¿Qué se vean todos? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Qué tal? Les habla Jaime Torres Baladez. Encuentro en el campus de la Universidad de Texas en El Paso, donde decenas de estudiantes de UTEP se reúnen para celebrar el Día Internacional de la Paz. Este evento se llevó a cabo en el Parque Leigh Grove, donde los alumnos tomaron un momento para pintar una pared de colores con sus manos como una forma de pedir que La Paz regrese a esta región fronteriza y escuchar ponencias en contra de la violencia entrefamiliar y en favor de la tolerancia. Todo lo que está pasando en Ciudad Juárez, donde tanta gente está muriendo por la violencia, nos afecta. Lo más triste es que no creo que vaya a terminar pronto, por lo que pedir que vuelva a La Paz no está de más, dijo Ana Orozco, una estudiante de esta universidad. Otros alumnos aprovecharon la celebración para hablar sobre la importancia de los derechos humanos y de respetarse los unos a los otros. Es triste que incluso aquí en esta universidad hay gente que no cree en los derechos humanos porque no ven que sean respetados, dijo Noemí González, otra de las estudiantes. La celebración contó con la participación de la catedrática Sarah Ryan, la hermana Mary Bayanei y Sabri Agachen, quienes hablaron sobre ayudar a los necesitados y ser tolerantes. Para Diario TV, Armando Vela en la Cámara, Jaime Torres Valadez en la Información.